y bueno ya regresamos estamos en la recta final de este programa especial dedicado al día de los niños y bueno hablando también de este hermoso lugar en el que estamos la biblioteca BS y bueno nos habían dicho que las bibliotecas eran muy aburridas pero nada que ver estamos disfrutando también de otra locación de este lugar y bueno estamos viendo estos cirqueros que bueno también son juguetes artesanales de aquí de la ciudad de Oaxaca entonces pueden traer a sus pequeños también a divertirse aparte de leer de que les va a dar cultura general bueno también pueden disfrutar de estas como muchas de las áreas verdes que tienen aquí hermosas y bueno seguimos también hablando de esta celebración especial de día del niño donde también hubo varias actividades que los pequeños pudieron disfrutar claro como buen día del niño no fue la única actividad la de MBM se fueron viendo distintas actividades relacionadas con la misma celebración todo el día y de alguna manera se conectaron o se reunieron también todos los que participaron con el evento especial de MBM con la quermés de la gente que estaba cerca del hospital con niños que estaban ahí no necesariamente pacientes eso también fue muy interesante porque se generó una dinámica mucho más rica y muchísimo más vasta en sobre todo en asistencia que lo que se tenía pensado y esas son el tipo de sorpresas para bien que nos da la vida en este tipo de situaciones también bueno volviéndolo a los juguetes supuestamente algunas cosas son juguetes algunas cosas son exposiciones nosotros no sabemos si esto es parte de una exposición de hecho creo que esta es una exposición pero bueno ya ya jugamos con ellas estamos con esas actividades de que siempre ahora los museos o las que ya no son aburridas no se toca jugar tocar y aprendemos y aparte de que bueno regresamos a los juguetes de antes ya no los niños tan mecanizados ahora que están todos prendidos al celular a la tableta electrónico claro entonces los podemos disfrutar una caja no y un listón y eso fue también la tarea eso también fue la tarea de mbm con esta entrega de los juguetes bueno donde también con la unión de los padres de familia también de estos pequeños conjuntos también con los empleados se hizo una quermés y bueno también trajeron un teatro una obra de teatro para estos pequeños para que disfrutaran y regresáramos a vivir de esos tiempos ¿Qué les parece si en lugar de estarles nosotros platicando pues usted véalo vamos a ver precisamente a Danubio Ruiz que platicó con los padres de familia y con los niños que recibieron estos juguetes vamos a verlo ¿Cómo te llamas amiga? María Fernanda María Fernanda ¿Te puedo decir Maffer? Sí. De este lado ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Mónica Pinoza. Mónica, Mónica oye yo las veo muy felices muy contentas yo quería también la cuestión del pintacaritas por eso me quedó la figura acá en el ave ya estoy pintado pero no me acabaron el dibujo. ¿El tuyo de qué es? De una mariposa. ¿El tuyo también verdad? Mariposa. Oye y es tu animal preferido tu insecto favorito. Sí. Oye qué padre cuéntame ¿Cómo te le estás pasando en este 30 de abril aquí en el hospital de la niñez? Bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Los juguetes. ¿Ya tienen tus juguetes? No. Ah nosotros tenemos varios y ahorita ¿A qué lado adentro los van a dar? Sí. Oye Mónica y cuéntame ¿A ti qué es lo que más te ha gustado de este día? Bien bonito. Sí bien bonito ¿Qué estás comiendo? Un poco. Bueno yo les dejo para que se sigan divirtiendo. Pues la fiesta ya se armó aquí en el hospital de la niñez oaxaqueña y pues bueno estamos comiendo con familias completas que vienen a disfrutar del teatro guiñol de los espectáculos los luchadores el gran ambiente que se ve por acá y estamos con ¿Cómo te llamas amigo Juan? Juan de este lado señor esposa. Gemma. Y el pequeñito que es el retoño el fruto de este amor se llama. Max. ¿Cuántos años tiene Max? ¿O ya llegó el año? Once meses. Once meses y ya está bien grandote se ve que va a ser alto ¿eh? Sí. A ver. ¿Por qué decidieron nombrarlo Max? Pues por parte de su familia de ella. Tú fuiste quien eligió el nombre, cuéntanos ¿por qué Max? Porque así se me llamaba mi bisabuelo y era muy querida en la familia. Qué padre, aparte suena como imponente Max. ¿Max es el diminutivo o el nombre completo? ¿Es Máximo o es Maximiliano o simplemente Max? Maximiliano. Maximiliano. Me gusta más completo Maximiliano, como que fuerte, como de que va a ser un hombre recio ¿no? Sí, un hombre rudo. Rudeca. Fuerte y formal. Oigan, platíquenme, ¿es su primer bebé? Sí, es su primero. ¿Y piensan buscar la parejita o primero se van a enfocar en otras cuestiones, tal vez de la casa, el trabajo? Vamos a terminar de estudiar. Muy buen punto. ¿Qué están estudiando? Yo estoy estudiando la licenciatura de trabajo social. ¿Y esto va de la mano también con lo que estamos viviendo en el hospital de la Ñesto? Sí, de hecho yo hago mi servicio aquí. ¡Felicidades Gemma! Qué padre labor y qué noble que puedas, ahora sí que practicar tu carrera ayudándolo. Sí, es muy... nos ayuda bastante también a nosotros y nos gusta ver la sonrisa aquí de los niños. Eso que acabas de mencionar es lo más importante, la sonrisa de los niños, sobre todo los que están recuperando. ¿Y tú qué estás estudiando? Genería industrial. Ah, pues bueno, qué padre, la verdad, pues yo les deseo que puedan concluir sus estudios, que después puedan elaborar y que le puedan dar lo mejor al Max y después a los niños que vengan, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pues muchas gracias, continúe en divertirse con Max aquí en lo que es el 30 de abril, Día del Niño en el Hospital de la Niñez. ¡Gracias, chavos! ¡Felicidades! Y me acabo de encontrar a uno de los varios payasos que traen alegría a los niños del Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Y a este lado, pues bueno, tenemos al sombrero loco de Alicia en el País de las Maravillas. Y con esas imágenes, señores, nosotros, pues bueno, les contamos y les platicamos que lo hemos pasado increíble en la Germés, con los shows, con el espectáculo que se ha traído, pues bueno, a través de MMM Televisión para apoyar, pues bueno, a todo el equipo del Hospital de la Niñez que brinda su talento, que brinda su paciencia y su cariño para que los niños, pues bueno, recuperen su salud y puedan salir, puedan jugar, puedan, pues bueno, vivir su niñez a plenitud. Señores, ha sido un placer estar con nosotros, la verdad es que la experiencia es inolvidable. Les espero que en otros años ustedes se sumen a este gran evento, donen juguetes y vengan con nosotros a disfrutar de lo que es precisamente el Día del Niño aquí en el Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Yo soy Danubio Ruiz y la fiesta continúa. ¡Gracias! Muy buen trabajo el de Danubio Ruiz, como podemos ver, como siempre además, el trabajo de nuestro querido Danubio, pero también independientemente del Día del Niño, independientemente del reparto de juguetes, que puede ser la tradición, digamos, en el 30 de abril, todo lo que se haga en Oaxaca, independientemente de la fecha o de la conmemoración que se lleve a cabo, tiene que ver con comida, con mucha comida. Siempre. Porque esto es Oaxaqueña. Y más aquí en Oaxaca. Entonces, parte de lo que pudimos ver, parte de lo que también pudieron captar nuestras cámaras fue esto, en la quermés que se realizó fuera de la parte, quiero pensar, del estacionamiento, del hospital, de la explanada, digamos, hubo mucha comida, hubo fruta, y desde luego muchísima alegría, y niños, a pesar de estar en un hospital, viviendo como se debe ser. Sí, aparte de que los trabajadores del Hospital de la Niñez Oaxaqueña también invitaron a la gente que está alrededor, más bien que viven en las colonias que están alrededor del hospital, y es por eso que también se unieron a esta buena causa, a esta iniciativa que hizo la directora del Hospital de la Niñez Oaxaca aunado con MDM Televisión. Es por eso que se vivió en grande, fíjate, ¿verdad? Fue como en familia, realmente fue una familia porque todos se unieron, el esfuerzo fue de todos sumados, ¿para qué? Para llevarle un rato de felicidad a estos pequeños, pues que lo decimos, ¿no? Están en una lucha y que realmente nos demuestran día a día que sí se puede, y que a pesar de todo lo que nos manden, de todo lo mal que podamos llegar a estar, siempre habrá una salida y siempre habrá esa gente que esté al lado tuyo para ayudarte y para apoyarte. Y bueno, también no podían faltar las tradicionales piñatas, que al final también todos se reunieron y estuvo muy divertido, también se unieron por ahí los luchadores, los payasitos, hubo mucha actividad, las botargas, digo, no pueden faltar siempre, los niños tienen la ilusión de poder compartir con sus personajes favoritos, y bueno, esta fue también la ocasión de poder convivir con las botargas y tomarse fotos. Oye, aunque Chuy y esta Isi y Vianni salieron casi deshidratados, bueno, lo dieron de todo corazón, estuvieron dentro de las botargas y también Pablo Vázquez, Gustavo Gutiérrez y por supuesto Nayeli Ortiz, que somos los de MDM Deportes, también estuvimos ahí, vamos a verlo. Con motivo del Día del Niño, MDM Televisión tuvo la fortuna de poder convivir con los pequeños del Hospital de la Niñez Oaxaqueña. El 30 de abril arrancó con mucho entusiasmo para todos los que laboran en esta empresa, y es que desde muy temprano, desde el personal administrativo, el equipo de noticias y claro está, MDM Deportes, se alistaban con juguetes, música y buen ambiente para visitar a todos los pequeñines. Acompañados de luchadores oaxaqueños como Tony Cisneros, Luz Clarita y Casanova, además de los Stream Bikers y Ancient Riders Bikers, clubes de motocicletas, botargas y payasos, arrancaba el recorrido de las instalaciones de MDM Televisión hacia el Hospital de la Niñez Oaxaqueña. A nuestra llegada, niños y padres de familia convivían con el personal del hospital, que ya tenían listos bocadillos, bebidas, dulces, en fin, toda una kermés para estos pequeñines. Minutos más tarde, tocó el turno de disfrutar del Teatro Guiñol, a cargo de Mundo Mágico Show, el cual robó la atención de chicos y grandes. Para finalizar nuestra visita, el director de MDM Televisión, el licenciado Víctor Nakash, quien iba en representación del presidente Oscar Jarkín Villa, en conjunto con los luchadores, hicieron la entrega de los juguetes. Muñecos, pelotas, juegos de mesa, fueron recibiendo cada uno de los infantes, que con una sonrisa en el rostro, terminaron disfrutando de su día. Y MDM Televisión pudo ser parte de ello. Con imágenes de Abad Lucrecio, para MDM Televisión, Pablo Vázquez. Pues ahí está, como ven, MDM Deportes, por supuesto, tenía que estar ahí. Y, pues bueno, estuvimos también haciendo entrevistas a los niños que recibieron sus juguetes, de pocas palabras, pero se les veía el brillo en los ojos. Gustavo Gutiérrez, ya sabes, como siempre, de pícaro, dando vueltas, viendo ahí los alimentos que estaban regalando a todas las familias que se vieron cita. Pablo Vázquez también hizo lo suyo. Y, pues bueno, la pasamos increíble. La verdad es que nos trajimos un excelente recuerdo, Miriam, Marín. Ojalá que se vuelva a repetir año con año. Y seguramente se van a ir uniendo más personas y más personajes como los que fueron. Yo lo he dicho, me quedo con conciencia, me quedo con ganas de volver, de volver, porque sabemos que la gente sigue y, pues, tiene muchas necesidades. Y nosotros que podemos y creo que estamos en la posibilidad de hacerlo, bueno, tenemos que ayudar. Creo que también tenemos una misión y creo que podemos y tenemos que hacerlo, ¿no? Y, bueno, también por ahí estuvo Celestino Chacón, Oscar Vergara, todos los estudios del espacio. Señor Delfino. Delfino, Antonio, un saludo también, por favor, que nos estuvo ahí apoyando. Muchísimas gracias y, bueno, por favor, ayúdenos. Estamos en esta lucha de ayudar con nuestra niñez, el apoyo, lo que usted tenga. Ahora, recuerden, no nada más es llevar un juguete, ¿no? Estos niños necesitan medicamento, necesitan también apoyo económico. Deseamos, los tratamientos son muy caros. Por supuesto. Ahí también, yo creo, una última reflexión con la que cuando menos un servidor se despide. No debemos esperar fechas especiales. No necesitamos pretextos para sumarnos, ni para tener iniciativas, ni para participar de buenas causas. En realidad, todos los días nos encontramos con numerosas oportunidades de hacer algo por alguien. Y si no nos fijamos en esa persona y si no nos fijamos en todas las necesidades que realmente está a nuestro alcance, ayudar a satisfacer, entonces estamos dejando pasar oportunidades de ser el tipo de ciudadanos que realmente Oaxaca y México necesita que seamos. Tienes toda la razón. Excelente reflexión. Vamos a retomar esa frase que siempre dices, ¿no? Mañana no sabemos si nosotros lo necesitamos. Ahora que nosotros podemos, bueno, pues vamos a sumarnos y ayudar. Así es. Hoy por... Así es. Mañana por mí, ¿no? Puede ser. Pues todo esto y más, hacemos y colaboramos y tenemos la iniciativa aquí con nuestra familia de MVM Televisión. Espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Muchísimas gracias. Un gusto haber estado aquí compartiendo los micrófonos con ustedes. Gracias, Miriam. Gracias, como siempre, un placer estar con ustedes y, bueno, más en estas noble causas. Y, por supuesto, también agradecer a la Biblioteca BS por estas hermosas instalaciones, haciéndoles las invitaciones, pues no necesariamente si no tienen niños también ustedes vengan a leer y a disfrutar de este hermoso lugar. Y recuerden traer a sus pequeños que la cultura de un libro, bueno, es para siempre la lectura. Entonces, aquí lo podemos hacer y también disfrutar de lo que es la naturaleza, ¿no? Estamos en un área libre, abierta y hay cosas extraordinarias, flores extraordinarias. Todo está muy bien dispuesto en esta biblioteca. MVM ya ha sido invitado anteriormente, ya se han cubierto actividades muy interesantes. Solamente nos queda despedirnos. Muchas gracias, Miriam Flores. Muchísimas gracias, Nayeli Ortiz. Yo soy Jorge Marín. Agradecemos también a nombre del director general de MVM Televisión, Víctor Nakashi, del presidente Oscar Jarkín Villa, su compañía. Y por supuesto, también agradeceríamos todas las opiniones que tengan, todas las impresiones que quieran compartir con nosotros sobre este o cualquier otro tema. No olviden hacernoslo saber a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias!